5 colores tiene la luna al agua, que digo la luna al agua Al sur blanco amarillo, rojo escarlata, que digo la luna al agua Yo he visto un ciego herido bañar su frente, que digo bañar su frente Restregarése en su sangre, darse a la muerte, que digo bañar su frente Y este es el triunfo niña de los varones, que dice sus intenciones Yo no soy de estos pagos, yo soy de los, que digo yo soy de los Yo no vivo con nadie, yo vivo solo, que digo yo soy de los Yo no soy de estos pagos, soy de matanza, que digo soy de matanza Soy viejo colorado, de vincha y lanza, que digo soy de matanza Y este es el triunfo niña del tiempo y rosas, que vivan las buenas mozas